Abogados de Pablo Lai aseguran que el actor es la víctima en este caso. Hoy por la mañana se llevó a cabo la audiencia en la que se definiría la situación legal del actor mexicano, quien está siendo acusado de arrancarle la vida a un hombre de 63 años luego de bajarse de su auto a soltarle un puñetazo y dejarlo tirado en plena calle. A la salida de la audiencia sorprendió como los abogados del actor salieron bastante enteros de la audiencia dirigiéndose a la prensa y con estas palabras aseguraron que la única víctima en este caso era Lai. El caso es un hombre proteger su familia. Aquí es su familia, mirad esto. Lo que no quieren hablar de usted es que esto estaba en el carro, su esposa, dos niños joven y otro joven joven. Viste las actividades de ese hombre para el now de la ciudad. Viste lo que hizo. Viste lo que hizo. Viste las normas, las normas y las normas de la sociedad. Esto estaba sobre un hombre peacefulmente proteger su familia. Están asustados y atacados sin warno de provocación. Este es un caso de la droga, pero Pablo Lyle es la víctima de la droga. Se sabe que la próxima audiencia se llevará a cabo el próximo 1 de mayo, donde dichos cargos establecidos el día de hoy podrían cambiar, según la fiscal. Sería el de homicidio imprudente o lo que se conoce también como homicidio de segundo grado. Esto quiere decir que trató de hacer daño, pero no con la finalidad de acabar con la vida de ese señor. A las declaraciones emitidas por los defensores del artista, conocida periodista reaccionó, desacreditando la posición de los abogados y defendiendo así a los familiares del ahora oxiso, Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad. Estoy temblando y no soy parte de la familia del señor Juan Ricardo Hernández. No se me hace justo que los abogados hayan dicho que esto es un caso en donde alguien estaba defendiendo a su familia. Esto pudo haber sido un caso de alguien que estaba defendiendo a su familia hasta que vimos el video en donde se evidencia que el señor que falleció se estaba retirando hacia su vehículo de una manera como refunfuñando y otra persona viene y le pega un golpe que le hace caer en la acera y en efecto eso es lo que produjo la fractura del cráneo en el lado derecho. Perdónenme la emoción, pero yo no puedo pensar que un par de abogados que fueron a la universidad están diciendo, insisto, que esto es un caso en donde una persona estaba defendiendo a su familia. Señores de la vida, si más bien hubiese podido haber otro accidente más grave porque en esa intersección vienen cuatro vías de carro y ese carro anduvo solo segundos. Claro, lo que pasa es que esa es la... Al igual la viuda del señor reaccionó ante los hechos pidiendo todo el peso de la ley para el actor y firmemente lo llamó asesino. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.